Y dijo tesoro, a veces regreso, borracho de angustia Te quiero de besos y caricias por día Pero esta tortita, con ciertas caricias Te abrazo a mi bella, a tu amor de ti Pa' luego despierto, tú no estás conmigo ¿Dónde estará el mar? Y ahora me despido, dándole las gracias Somos Hito Karaoke, un programa diferente Estamos en el día de los 107, 107.2 Que es radio actual, el corto del galón De la radio, y hoy de estado conmigo Ese niño limado, que todos conocen Y todo le dicen, que te he impado Muchas preguntas, muchas gracias Mi nombre es José Ortiz Trabajo con el 107.1 Los esperamos mejores Aquí en el Vivo Cuidado ¡Muy perfecto de noche! ¡Muy perfecto de noche! ¡Muy perfecto de noche! ¡Muy perfecto de noche! ¡Suscríbete al canal!